¿Te has besado con alguien de tu mismo sexo? ¡Pensito! ¡Nasi lo has loco! ¿Alguna vez te besaste con alguien? La última vez que estuve con alguien se dio de una manera bonita ¡Hey chicos! ¿Continuamos con Madalestremo? Bueno, en verdad que estoy súper alegre Bueno, alegre y también así como digo yo Siempre que me encuentro contigo es como alcohol, ¿ah? Eso es culpa tuya O sea... ¡Ah, culpa mía! Siempre que vamos a grabar un pinche video estamos tomando Pero bueno, aquí me encuentro con la princesa de los aliens ¡Ah! ¡Se sintió feliz! La dinámica del video es la siguiente Se llama Verdad o Beber El que no quiera responder una pregunta se toma un poquito del harto El harto es como un cholado Un cholado De alcohol ¿Qué contiene? Granizado de alcohol, vodka Bueno, vamos a darle Vamos a darle ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Bueno, no es como tal por un noviazgo o un novio Pero me escapé a Bogotá al concierto de One Direction de mi papá Y me echó de la casa Ah, bueno, de pronto lo más loco que he hecho así es comprar pasajes Y irme a una ciudad que no sé si me van a recibir bien o no sé Eso es una locura A la deriva A la deriva ¿Has tenido relación con alguien mayor de 30 años? Dos Dos No 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 Nunca Nunca ¿No has salido con nadie? ¿Ah sí? Todavía no Explíqueme cómo yo leo esto ¿Todo? ¿Cómo yo leo esto? Dale, 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 dale Textualmente como lo dice acá Has chupado No No, nunca he chupado eso Chupo otras cositas ¿Ah? Chupo otras cositas Yo tampoco No tengo que ni tomar Nunca tomé No me gusta ¿Y tú? Yo voy a beber porque quiero beber Seis, siete, ocho, nueve, diez Te has besado con alguien de tu mismo sexo Continuará Yo tenía Yo tenía Que pega, pega, pega ¿Qué pensaste? O sea, ¿cuál fue tu primera impresión cuando me viste? A mí y a Lucho Bueno, la primera impresión de Liz Ángel Era que era muy tiernicito Y era así todo chiquitico porque era más bajito antes Y entonces yo le doy a todo tierno Y del chamo que era perro Perro No sé por qué No sé por qué pero me dio esa impresión Bueno, la primera impresión que yo tuve con Lauren Me gustó Me gustó full A mí Lauren me gustaba full Y cuando nos vimos por primera vez Me encantó más Y con el chamo pues me cayó súper bien Aunque lo vi como calladito Como me pareció como alguien como reservado Sí Bueno, la primera impresión que yo tuve de Lauren Es que era como, o sea, como linda No tanto físicamente que por si era el cabello Me gustaba mucho Sino que era así como que su personalidad Era alguien así de esa gente Que no tiene que decir que no a todo Pues De Lucho Sí O sea, sinceramente la primera vez que lo hice En ti que era como que demasiado creído Que era así como que, o sea No ve todo Que pues soy Lucho J.R. Y no Se sabe Todo el mundo dice lo mismo Cuando me ve Pero cuando me conoce A todo el mundo le pasa conmigo Pero Janet, siguiente pregunta ¿Cada cuánto tienes relaciones sexuales? En estos momentos tengo rato No tienes Como Tres meses En estar con alguien Soy mujer Tengo relaciones cuando quiero Trago, trago, trago por eso Yo te digo algo El que vive aquí en Mediopar y se bebe esto En otra ciudad Sabina coge Es lentón, el lentón Es lentón pero va agarrando El precopeo El precopeo ¿Por qué estás soltero? Yo me voy a Me veo lo que queda del vaso Chamo, 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 chamo Chupaco Le acabo el primer larto Yo estoy soltero porque Porque sí Hay que vivir la soltería de una manera U otra Cállate ¿Supieran qué? Estoy soltería Ey, ey Sigo yo Ey, ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma, toma Toma por contar vida No he contado nada Yo estoy soltera Porque Me aburro rápido a las personas Me gusta la soltería Sí La brega es como que se te ve ¿Has tenido alguna adicción? Yo creo que la adicción que tuve alguna vez Fue con One Direction Me volví loca Esto se llama obsesión ¿Te acuerdas lo que te decía obsesión y adicción? Eh, diferente Tenías una obsesión por One Direction Ah, sí, entonces no, no he tenido adicción a nada Yo tenía adicción al... A la Coca-Cola A la Coca-Cola No, una adicción al alcohol no puede ser Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, acéptalo No lo sé Bueno, vamos Sí, está bien Adicto al trago Muestra tu WhatsApp ¿Te arrepientes de haber estado con alguien? Yo siempre digo que como que no hay que arrepentirse nada en la vida porque uno en el momento era lo que quería Pero es que hay gente tan mierda en la vida que sí me arrepiento, sí me arrepiento Por dos, lo que dijo el chamo de verdad Hay gente mierda que no valora a las personas así que por dos me arrepiento de estar con alguien Me arrepiento de haber estado con Lucho No es cierto Nos besamos Venga, el topeo por la sinseñida Imagínate, imagínate me dio un beso, los besos de los sets Última vez que te masturbaste Toma, toma suciedad Tomáselo completo Ayer Ayer te masturbaste Ayer también Tomó trillizo Un chat por eso Toma, toma, 10 segundos por eso ¿Cuándo fue la última vez que enviaste o te enviaron nudes? Fuertes declaraciones Tres adjetivos que te describan a ti mismo en la cama Tres adjetivos que los nos escriban a nosotros en la cama Es la última pregunta Es la última Luego, antes de responder esto, vamos haciendo preguntas entre nosotros Aprovechar que estamos tomando y hacer una masacre intensa en preguntas Rudo Rudo Amoroso Y... Y... ¿Tú? Bueno, yo me consideraría sexy, caliente y arre... Lo siento, lo siento Inventor Complaciente y detallista No, no, no Un besito, un besito No, sí, la boca Y yo que déjame Se va buscando Se va buscando Vamos a empezar con la tanda de preguntas masagrosas Vamos a tomar un poquito el arco Si la persona a la que le están haciendo la pregunta No quiere responder, bebe Pero si la persona quiere que la... Devolverle la pregunta a la otra Tiene que también beber Ok, es un hacke Yo quiero hacerle la pregunta a ella Raz, dale ¿Alguna vez te besaste con... ¿Alguna vez me besé con... Si Si, si Si me di un beso con... Ya, listo Esta relación va para la laure ¿Tendrías una relación más allá de la amistad con Luis Lucho J.R.? ¿Esto qué es? Ajá, dale Ya la tuve una vez Así que sí Si la tendría Si me daría la oportunidad con él nuevamente Porque no Nos conocemos demasiado Así que creo que eso compaginaría mucho Yo le quiero devolver la... Para ti sería Si tuvieras una relación más allá de la amistad con Laure Me dice que no y me voy Ya, así como dijo Laure Eh... Eh... Ya me di una oportunidad con ella al inicio Si... Ahora mismo que estoy soltero En... O sea, si me la daría, si me la daría Si me la daría Si me la daría En veces de amiguitos No, no, ahora somos muy amigos Ella de pronto está saliendo con alguien Y de pronto yo, así que... Pero sí En resumidas cuentas Ambos no se niegan a la posibilidad de alguna vez estar juntos Por eso vuelvo y repito Si en algún momento los dos Nos encontráramos bastante solo Que ninguno estuviera con él Yo me la daría Y no lo pensaba ni dos veces Yo también Estamos en un lugar donde está llenísimo ¿Cuál fue su...? No tanto cuál Sino bajo qué circunstancias se dio su última relación sexual La última vez que yo estuve con alguien Tengo que contarla Ya la cuento La última vez que estuve con alguien se dio de una manera bonita Y fue la despedida con la persona que estaba O sea, yo no sabía que iba a ser una despedida El video es que ponerle tristeza también No tiene nada, o sea Estoy contando que la última vez que estuve con alguien fue Fue como la despedida Fue especial No obvio porque cuando a ti te gusta a alguien Es súper especial Corte Corte, mucho romanticismo La vez especial Sí, especial Fue la última noche Es que fue el último día que me vi a estar con ella No, mi última vez Fue porque Tenía pendiente algo con esa persona Y veníamos escribiéndonos hace una semana Y él llegó a Bella y Tupac Y empezó la cu... Me respeta No estamos como tan bien como para que empuje No, es verdad Dale Chicos, hasta aquí el video especial ¿De qué estamos grabando? Ya está, se me molió lo que estamos grabando Vaya hasta el inicio Y ya van a ver Vaya antipulis ¿Cómo es responder o beber? ¿Verdad o beber? Todos los que verán O sea, el video lo ven muchas personas de Colombia Pero los que ven de hoy parece Así, se tomaron dos lardos y están borrachos Tómenselo a la velocidad que no los tomamos Y yo me siento ya acogido O sea, me siento, ¿verdad? Más borracho que el video del chamo Ese, ya estaba borracho Hoy estoy ¿Qué me pueden hacer a mí como ArrobaLuyGarciasDíaz ArrobaLestremosJR Suscríbanse a mi canal de YouTube Para que sigamos creciendo Redes sociales, Lauren Lauren López con T a la de la N Redes sociales, chamo Nelson Alejandro F en Instagram Ey, me va a hacer mucha falta Y ustedes a mí también ¡Aaaah! ¡Un abrazo! La invitación a que vengan a Larton Larton, regalarnos algo Por esta publicidad que estamos haciendo Un lartico Tomás, una fea Larton, regánalos uno Y como siempre digo Continuamos con más ¡Ya les vemos! ¡Como! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!